¿Aló? Eres mucho más inteligente de lo que pensé. ¿Quién eres? ¿Por qué yo? ¿Por qué me estás contactando a mí? Porque te mereces saber la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre Gonzalo Ibáñez. ¿Querés saber realmente quién es Gonzalo Ibáñez? Sí, habla. Gonzalo Ibáñez realmente es Íñigo Mora. El hijo mayor de Igor Imabé. ¿Qué? ¿Que no vas a decir nada? No te creo. No te creo, Gonzalo. No es el hijo de Igor Mora. No, no, no. No se llama Gonzalo. Se llama Íñigo Mora Guzmán. Y los ha estado engañando desde el primer día. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Gonzalo es hermano de Hugo y de Leonardo? No te creo. Exactamente. El hermano mayor. El que planeó todo esto. No, no te creo. No te creo. ¿Sabes por qué? Porque tú me dijiste que Gonzalo había matado a Teresa Sandoval. Y eso no es cierto. Porque Gonzalo ese día, a esa hora, estaba en su departamento con Ignacio y con Pilar. Tengo pruebas. Qué ilusa. Para cometer un crimen no es necesario ensuciarse las manos. ¿Quién crees que planeé todo esto? No, no te creo. Quiero pruebas. Necesito pruebas. Perfecto. ¿Todavía tienes la llave de la caja de seguridad del banco? Sí. Úsala. Úsala y ve lo que te deje dentro de esa caja. ¿Qué hay en esa caja? ¿Qué metiste dentro de esa caja? No seas curiosa, por favor. Anda y descubrirlo tú misma. ¿Quién eres tú? Alguien que va a convertir en un infierno la vida de Gonzalo Ibañez. Perdón. Perdón de Íñigo Mora. Bueno, tú me entiendes. ¿Pero por qué? ¿Qué tienes contra él? No solo la vida de Gonzalo Ibañez va a ser un infierno, sino también de toda la gente que lo rodea. Especialmente los más cercanos. ¿Aló? Oye, no me cortes. ¿Aló? ¿Aló? Llegó la hora de empezar a sufrir, Íñigo. Llegó la hora. ¿Tienes algún informe de bombero? ¿Fue intencional o no? Bueno, eso es lo que tienes que averiguar, pues, hombre. ¿Cuál es la cifra de Diego? ¿Muerto? Qué horror. Escúchame bien. Esto es lo que tienes que hacer. Mantén alejada la prensa de ahí. ¿Me escuchaste? No quiero periodistas. Manténlos lo más lejos posible. Voy a juntarme ahora con Renato Fabre. Le voy a contar todo lo que está pasando. Cualquier cosa me llamas al celular. Ok. Qué curioso, ¿ah? ¿Por qué te preocupas tanto por Renato Fabres si tú ya no trabajas para él? Hace un tiempo atrás se quemó el hotel de Santiago. Ahora se está quemando el hotel de Torre del Paine. Qué pena. Qué mala suerte. Esto no es ninguna mala suerte. Esto es un atentado. No. Ni siquiera saben cuántos muertos hay. ¿Sabes qué? Tu corazón sigue estando con Renato Fabres. Asúmelo. Tú, sin los Fabres, no eres nadie. Adiós. Pero cómo tu madre nunca te dijo la verdad. Tú eres mi hijo. Sangre de mi sangre. Mira si hasta nos parecemos. Yo no sé quién es usted. Mi nombre es Ricardo Merino. Merino es tu apellido. Cómo tu madre nunca te habló de tu verdadero padre. Sabes, yo me voy a ir bueno. No, no, no. No hemos terminado de hablar. No hemos terminado de hablar. Suélteme. A usted no le cae bien a mi mamá. Suélteme. No me interesa lo que piense tu madre. Tú te vienes conmigo. ¿Qué está pasando ahí? Ricardo Merino. No quiero que nadie me moleste. No quiero hablar con nadie. Necesito hablar contigo, Inés. Pensé que tú no querías dirigirme la palabra nunca más en tu vida. He tenido una semana de mierda. La verdad es que ha sido muy difícil. Pero anoche hablé con tu papá. ¿Con mi papá? Conmigo tendrías que haber hablado. A mí fue la que trataste como una basura en tu oficina. A mí me rechazaste. Me dijiste que no me acercara más a ti. Perdóname. Lo siento, de verdad. Te pido disculpas, ¿no? Quiero saber si podemos empezar de nuevo. Entra en la casa de Diego. Cierra la puerta. Eres una maldita infeliz. Te voy a... Señora Mabel. No me des explicaciones. Mira, cuando tengas clara tu relación con la familia Fabres, me llaman. No me hagas perder el tiempo ahora. Chao. Dime, Ignacio. Me puedes dar otra oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Ah, qué bien. Me alegro que hayan arreglado las cosas entre ustedes, que estén uno junto al otro, apoyándose mutuamente. Sí. Bueno, yo también le vine a pedir perdón a Ignacia por mi actitud de los últimos días, que fue... Créeme, Ignacia. Gonzalo tuvo muy buenas razones para hacer lo que es. Es un hombre bueno, es un hombre muy bueno. Bueno, te espero, Ignacia, en media hora en mi escritorio. Tengo algo que contarles. ¿Qué cosa, papá? ¿Qué es lo que tiene que decirnos? En media hora en el escritorio. Ahí sabrás. ¿Carola? Carola, despiértate. En media hora te quiero en mi escritorio con tus hermanos. Tengo algo importante que decirles. Ya, ahí voy a estar. Ya. Papá. Me alegro mucho que hayamos podido aclarar las cosas. Que yo haya podido contarle toda la verdad y que usted ahora confía en mí. Tú y yo no hemos aclarado nada, Carola. Lo que hiciste fue demasiado grave como para perdonarlo así como así. Por lo demás, no sé qué hiciste con el dinero que me robaste. Ni entiendo tampoco de esa obsesión que tienes con... Bueno, si querés yo puedo contarle todo lo que pasó. No, no, mira, ahora no. Te espero en mi escritorio. Ah, Benjamín, tengo que hablar contigo. Sí, papá, pero ahora no puedo. Me están llamando. Bueno, pero en media hora entonces en mi escritorio. Ok. Me da una pena ver a mi hijo siendo de papá y mamá sin ningún tipo de ayuda. Te juro que es que es una lástima esto. A mí no me da lástima. Era lo que queríamos, ¿no? Yo creo que le hace bien a Benjamín. Tener responsabilidades, crecer, madurar. Eva. Eva. Hilda, esto se acabó. ¿Me escuchaste? Se acabó. Señora, ¿qué pasa? Allá arriba está mi hijo haciéndose cargo de una mamuita. Recién nacida completamente solo. Mientras esta niñita se pasea con cara de lánguia sin hacer nada. Tú ya no eres la mujer de Benjamín, Hilda. Y tampoco eres mi nuera. Así que no veo qué estás haciendo en mi casa. Señora, por favor. Elige. O te vuelves a poner el delantal y nos atiendes como nana, o te vas de mi casa. Tú decides. Espero que no nos demoremos mucho porque mi hija se va a despertar en cualquier momento. Eso es paranoico. Está con la Yolanda. Sí, pero no es lo mismo. Si no te has dado cuenta, yo soy el papá. ¿Se ha demorado mucho? Prepárate porque esto puede tomar un buen rato. Papá. Esto tiene algo que ver con lo que yo hice. No. ¿Y todavía está enojado conmigo? No, vamos a discutir eso ahora, Carola. Además, no estoy enojado. Estoy desilusionado. Y es bastante peor. ¿Solo a Eva? Hilda. Así me quería ver, ¿no? Ahora va a estar contenta. Gonzalo, permiso. ¿Estás ocupado? Hola. Hola. No, no. Para ti nunca estoy ocupado. Bueno, pero es que necesito ayuda. ¿Qué pasó? Necesito que me ayudes con Ricardo Marino. Es buena onda, viejo. Yo no tengo mucho tiempo. Mi hija se va a despertar. Bueno, tranquilízate. Tranquilízate porque ya te dije esto. Esto puede tomar un buen rato. Pero es que yo no tengo tiempo. ¿Tiene que ver con Hugo? ¿Encontraron a Hugo? ¿Es eso? No, no, no. No tiene que ver con Hugo. No tiene que ver con investigaciones. No, tiene que ver con Eva, conmigo y con ustedes. Ay, papá, ¿qué onda ya? Me estoy empezando a asustar. Bueno, a raíz del problema genético con que nació nuestra nieta, la hija de Benjamín, Eva y yo nos vimos enfrentados a una situación que no habríamos querido nunca enfrentar, ni mucho menos comentar. A ver, para, 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 papá. Esto me imagino que no tiene ninguna relación con el hecho de que ustedes nos hayan hecho el examen cromosomático, ¿cierto? No, sí, sí, en parte tiene que ver. La verdad es que no... Eva y yo no podemos hacernos ese examen porque... porque no somos sus padres. ¿Qué? Los tres. Ustedes tres son adoptados. Yo no sé por qué la vecina de Ricardo inventó que él estaba muerto. Quizás era un plan de su hermana para hacerlo desaparecer y que no lo denunciáramos de nuevo, no sé. Sí. Bueno, sea así tiene sentido. Lo que necesito ahora es salvarlo de Javier. Ricardo no puede ir a la cárcel, no puede. Ayúdame. Ok. Mira, ¿sabes lo que íbamos a hacer? Yo voy a ubicar a Ricardo Merino, voy a ir al barrio, voy a tratar de contactarme con él y vamos a buscar de buena forma que deje de seguirte. Gracias. Eso es lo que necesitaba escuchar. No las ideas violentas de Javier. Eso es lo único que hace empeorar las cosas, de verdad, gracias. Yo soy lo que tú necesitas. Sí lo sé. Tú eres distinto. Por eso te amo. ¿Te puedes callar tú? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga a llorar? Papá, por favor, ahora mismo diga que todo lo que acaba de decir es una mentira. No es una mentira. Es que es una mentira, que no es cierto, dígalo, por favor. Somos sus padres adoptivos, pero los creemos igual que si lo hubiéramos concebido más. ¡Eso es mentira! ¡Eso no es verdad! Ignacia, por... ¡Me acabas de cagar la vida! ¡Te odio! ¡Te odio con toda mi alma! Ignacia... ¿Y a mí de dónde me sacaron? ¿De la basura? ¿Qué pasa, Ignacia? ¿Qué? ¿Qué pasa, Ignacia? ¿Qué pasa? No vuelvas a dirigirme la palabra. Nunca más en tu vida. ¡Ah! 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 Así que no eres mi mamá. ¡Renato! ¡No puedo creerlo! Créalo, mamá. Mi papá nos contó todo. Pero para mí no cambia absolutamente nada. Usted sigue siendo mi mamá. En cambio, yo ahora entiendo muchas cosas. Quizás de dónde me sacaron a mí y quiénes son mis papás. Quizás por eso nunca me quisieron. Tranquilo. Carola. Carola, ven. Perdóname yo. Era algo que tenía que hacer. Lo antes posible. Perdóname yo. Lo que Bebo. Por eso es muy triste. ¡No puedo creerlo! No puedo creerlo, papá. No puedo creerlo como una canción. urities. Aquí está el papito, mi vida Y aquí va a estar siempre Toda la vida juntos Toda la vida juntos Preciosa Te lo pedí, Renato Te rogué que no lo hicieras Te lo rogué ¿Te das cuenta de la tragedia que acabas de provocar? Tres tragedias absolutamente evitables por lo demás Ahora cada uno de nuestros hijos está sufriendo ¿Viste cómo está la Ignacia? ¿Viste cómo quedó esa niña? Se le va a pasar Renato, mírame Te estoy hablando ¿Tú crees que se le va a pasar así como así? ¿Se le va a pasar el impacto De saber que hasta ahora su vida ha sido prácticamente Una mentira Ay, no, Eva, por Dios, no digas eso Porque eso sí que no es verdad No ha sido una mentira Ni la de ella, ni la de Benjamín, ni la de la Carola Han sido nuestros hijos Nosotros le hemos dado nuestro cariño de padres ¿Y qué importa el origen? ¿Qué importa el origen, Eva? Lo que importa es el amor que le hemos entregado Durante todos estos años El cariño que le... Tócalo con usted No, por favor Disculpe, señora, esto es importante Se trata el hotel de las Torres del Paine ¿Qué pasa? Lo quemaron Esta es la misma caja de seguridad de la otra vez, señorita Rebeca Cualquier cosa que usted necesite, yo voy a estar afuera Gracias No puede ser No puede ser No puede ser Por supuesto que hay muertos El hotel estaba lleno, estamos en plena temporada alta Pero, ¿cómo nosotros no supimos? ¿Por qué no nos avisaron? ¿Quién te avisó a ti? Me llamó el administrador Después de unos minutos el teléfono no para va a sonar Le dije que mantuviera alejada la prensa Pero bueno, el humo y las llamas se ven a kilómetros de distancia Ay, Dios mío ¿Qué vamos a hacer, Renato? Mira, usted no se preocupe Yo voy a viajar y voy a arreglar este problema personalmente Gracias, Javier Una vez más te tengo que agradecer Vamos a tratar de arreglar esto igual como hicimos con el hotel de Santiago No esperaba menos de ti Apenas llegué a la zona lo llamo Este es Hugo No se va a detener Hasta arruinarnos No 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 puede ser No puede ser Mira, tengo que avisar No, don Renato, lo siento, no puedo ¿Está todo bien, señorita Rebeca? No, no, nada Está bien, permiso, tengo que avisar De verdad, Pilar, no te preocupes Esta misma tarde paso por la casa de Ricardo Merino, ¿ok? ¿De verdad vas a hacer eso por mí? Ah, eso y mucho más Perdón, es Rebeca, pero no te preocupes No, 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 contéstale, puede ser importante Un saludo Sí Aló, Rebeca, ¿qué pasa? Aló, Pilar Pilar, escúchame Tengo que decirte algo importante, escúchame ¿Me puedo hablar ahora? ¿Estoy con Gonzalo? No, no, aléjate de él Aléjate de él ahora, por favor Te llamo después Chao No, no, no me cortes, Pilar Pilar, escúchame, Gonzalo Aló No sé qué le pasa, está como alterada No sé qué pasó Me llamas después, entonces Chao ¿Mamá? 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 ¿Y esa foto? Andrea, pásamelo ¿Quién es este tipo? ¿Y esta guagua quién es? ¿Otro incendio? Sí, tengo que volar urgente al sur Pilar, ¿dónde está? No sé dónde está Salió, no me dijo dónde iba ¿Le ayudo a hacer la maleta? No, 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 ubícame a Pilar, por favor ¿Papá? ¿Pá dónde te voy? Tengo que volar al sur, mi amor ¿Pero te va a ir de la casa? No, 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 no Voy a trabajar ¿Contestó Pilar? No, no, contesta ¿Quiere que siga insistiendo? Sí, insiste, por favor Oye, escúchame una cosa Necesito que tratate de olvidar a tu mamá Es urgente Perdón, 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 perdón ¡Papá! 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 Podés tener un poquitito más de sensibilidad Tu papá está muy mal Más encima le acaban de decir que el hotel de la palabra... No me importa, no me importa nada de lo que pase con esta familia. Es más, estoy esperando que llegue Gonzalo para decirle que me saque de aquí. Yo no pienso seguir viviendo en esta casa. No quiero pelear, pero sí quiero hablar. ¿Ahora, Carola? ¿No creen que es lo mínimo que me merezco después de lo que nos acaban de contar? Está bien, ¿qué quieres saber? Quiero saberlo todo. Quiero saber de dónde vengo. Eso no lo vamos a discutir ahora, Carola. Carola, esta es tu familia. Nosotros somos tus padres. Quiero conocer a mis verdaderos padres. ¿Pero para qué? Quiero conocer a mis verdaderos padres sí o sí. Pilar, yo no soy. Yo no soy el que tú crees, de verdad. Mira, aléjate de mí mientras pueda. Arranca. Oye, de verdad, yo no soy la persona que tú crees. No lo soy. No hay cosas que te empezan a ser, pero... No hay ninguna ninguna creencia. No hay ninguna. No hay ninguna. ¿No? A PayPal. 怨. Hola. ¿Cómo tú? Esta es la vida. Hola. 하하. ¡Gracias!